Hasta Cuarte de Huerva, otra localidad que a partir de mañana también se va a ver confinada perimetralmente. Aquí David están muy preocupados porque, claro, como en este taller dependen de clientes que no solo son de Cuarte, vienen de Zaragoza, de María de Huerva, de Muel, y esto les va a limitar bastante. Bueno, absolutamente. Voy a hacer un Matías Pras Blanca y te voy a decir que se van a tener que apretar mucho las tuercas, como está haciendo ahora mismo Diego, porque la verdad es que viene un mes complicado para los habitantes de Cuarte de Huerva. Decíamos que los núcleos de más de 10.000 habitantes que lleva...